Con motivo de la conmemoración de los fieles difuntos desde el Ayuntamiento de Ingenio, a través de la Consejería de Salud Pública y Consumo, se quiere informar a los vecinos que el Cementerio Municipal de Ingenio estará abierto al público los días 30 y 31 de octubre, así como el 1 y 2 de noviembre, en horario de 8 de la mañana a 6 y media de la tarde. Asimismo, se informa que según comunicado del párroco de la Iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria en Ingenio, la Santa Misa de los Difuntos se celebrará el 2 de noviembre a las 9 y media de la mañana. Por otro lado, el Cementerio Católico de Carrisal, tal y como ha informado el párroco de Nuestra Señora del Buen Suceso, estará abierto el lunes 31 de octubre de 8 a 5 de la tarde y en los días 1 y 2 de noviembre de 8 de la mañana a 6 de la tarde. La Santa Misa se celebrará los días 1 y 2 de noviembre a las 5 de la tarde.